Un abrazo para todos nuestros oyentes y continuamos con los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7 en adelante. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios nos regala a cada uno de nosotros para la ayuda de su pueblo. Y debemos usarlos para bendecir a otros. El Señor quiere utilizarnos en este tiempo. Ora por personas enfermas, físicas o emocionalmente. Tú tienes la capacidad de poder hacerlo. Si no tienes este don, el Espíritu Santo dice que pidamos que Él nos regala para que le pidas al Espíritu de Dios el don de sanidad. Algunas personas tienen la fe necesaria para sanar y otras tienen la fe para ser sanadas. Todos podemos ejercitar este don del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Si te encuentras enfermo, hoy yo te invito para que oremos. Si conoces a alguien que está enfermo, vamos a orar en esta mañana por esas personas creyendo que Dios es poderoso y puede ir a cualquier lugar. Él puede estar en todo lugar y sanar esa enfermedad que dijeron los médicos que es incurable. Para Dios no hay nada imposible. La palabra del Señor dice en Marcos 16, 18. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Así que vamos a hacerlo esta mañana. Y si tienes aceite, pon aceite sobre tu cuerpo o sobre la persona que quieres que oremos esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por este nuevo comienzo de semana que nos regalas. Hoy queremos reconocer tu grandeza y tu poder. Gracias por regalarnos, Espíritu Santo, este don tan hermoso como es el don de sanidad. Hoy lo recibimos y lo aceptamos. Y oramos en esta mañana sobre cada persona que se encuentra enferma. Cancelamos toda enfermedad. Ponemos nuestras manos desde este lugar sobre tu cuerpo ahora mismo para que seas sanado desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies. Se va toda enfermedad porque yo tengo el poder y la autoridad para que seas sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret y para la gloria de Dios Padre. Amén. Declara sanidad y pon manos sobre los enfermos. Bendecimos a Israel, a Colombia, a las naciones de la tierra. Amén. Un buen día. Feliz lunes.